¡Hola a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Mundo Animal! Hoy vamos a conocer diferentes tipos de animales, todos se ocultan en el interior de esta caja. De momento ya estamos viendo una gran tortuga marina, ahora hablaremos de ella y diremos algunas de sus características. Como en vídeos anteriores, utilizaremos la enciclopedia de animales. Ya sabéis que me encanta porque en el interior tenemos un montón de animales diferentes, tanto mamíferos como aves y también animales acuáticos y reptiles. Por aquí nos habla de un avestruz y de las cebras, pero tenemos mucha más información. Así que vamos a abrir nuestra caja para ver todo lo que nos encontramos. De momento ya vemos por aquí que nos acompañan algunos dinosaurios, después también los veremos de forma detenida. Y ahora vamos a destapar la caja. Lo que más me gusta es la fotografía que tenemos en la portada. Y a ver, a ver... ¡Mirad! Vamos a ir sacando todos los animales para aprender sus nombres y algunas de sus características. Y veamos cuál es el primero en salirnos. Y tenemos un tipo de ave impresionante. Recibe el nombre de Tucán. Como veis se caracteriza porque a simple vista llama muchísimo la atención este gran pico. Es bastante grande en comparación con su cabeza. Según los expertos, en realidad este pico no pesa tanto como parece. Es en color amarillo y presenta diferentes tonalidades y colores. Además sus plumas son en su mayoría en color negro. Pero también presenta otros colores. Normalmente en la parte de abajo o en el pecho. Aquí lo tenemos en color blanco pero también suelen ser con las plumas en color amarillo por la parte de abajo. Por aquí estamos viendo sus patas y una cola bastante larga y llena de plumas. Esta figura me gusta porque es de las blanditas. Parece que tiene bolitas de corcho en el interior. Por lo tanto es muy relajante aplastarlo. Respecto a las características del Tucán, ellos normalmente habitan en grupos de aproximadamente unos 12 individuos. Además ellos suelen escoger a una pareja. Con esta pareja ponen huevos y son, tanto el macho como la hembra, los que incuban a los huevos. Al cabo de unos 15 días los huevos eclosionan y al cabo de aproximadamente unas 8 semanas los tucanes pequeñitos dejan el nido. En la enciclopedia tenemos más información sobre el tucán. Además en el lado izquierdo también tenemos a un animal bastante extraño. El tucán recibe el nombre de Tapir y fijaos nos viene con algunas fotografías de él en libertad. También tenemos una fantástica fotografía de un tucán. Lo estamos viendo posado en la rama de un árbol y podemos apreciar sus fantásticos colores. Continuamos con un animal diferente. Por aquí tenemos una bolsita con lo que parece la cabeza de un dinosaurio. Vamos a destaparlo para verlo mejor. Pues sí amigos, se trata de un dinosaurio herbívoro. Por la forma de su cabeza y por los tres cuernos que tiene, sabemos que se trata de un gran triceratops. Además parece que dentro tiene una pelota relajante. Si lo aplastamos vemos que escube por su boca orbits de colores. Los vemos en color rojo, azul, naranja, amarillo, rosa... Es bastante relajante aplastarlo. El triceratops habitó el planeta Tierra en el periodo cretácico hace más de 65 millones de años. Como veis en el cráneo en forma de corona tenía por todo el extremo varias uvas. Al igual que los cuernos de su cabeza eran utilizados para poder dar grandes embestidas y de esta forma defenderse de los depredadores que intentaban atacarlo. Vamos a aplastarlo de nuevo. Aquí en su boca ya nos damos cuenta que además tenía un fuerte pico en la punta, algo característico en muchos herbívoros. Por ejemplo el triceratops lo utilizaba para escarbar en la tierra. De esta forma podía comer algunas raíces duras que se encontraban bajo tierra. Lo dejamos por aquí y continuamos con otro diferente. Y sale de nuestra caja un super depredador. De momento la figura ya me está fascinando, sobre todo por sus colores. Estamos viendo que es bastante grande y es articulada. Fijaos, puede mover tanto las patas traseras como las delanteras y la mandíbula. Guau, me estoy dando cuenta de que si movemos la pata, también mueve la mandíbula de arriba hacia abajo, dejando al descubierto la totalidad de sus dientes, como veis super afilado. También nos viene con mucho colorido. Toda la parte de abajo es en color rojo y la parte superior en color negro, con algunos detalles en amarillo y azul. A simple vista nos damos cuenta que este dinosaurio posee varios cuernos en su cabeza. Dos pequeños montículos en la parte superior, justo arriba de sus ojos, y un tercer cuerno. Podríamos haber pensado que se trataba de un Carnotaurus, por los dos cuernos que tiene en la parte superior. Pero al ver este pequeño cuerno que tiene en la parte de su nariz, nos damos cuenta que se trata de un Ceratosaurus. El Ceratosaurus podía alcanzar aproximadamente unos 6 metros de longitud. También fue un gran carnívoro. Habitó el planeta Tierra a finales del periodo Jurásico. Como veis, su mandíbula era impresionante y era un dinosaurio bípedo que andaba con sus patas traseras. Al poder moverlas, me gusta porque podemos dejarlo tanto acostado como agazapado o incluso levantado hacia arriba. Lo dejamos por aquí para continuar con otro diferente. Y se trata de un huevo. Es un dinosaurio que justo ahora está naciendo. Acaba de romper la cáscara de la parte superior y también tiene algunas roturas en la parte de abajo. Lo que más me gusta es que este dinosaurio nos viene con luces y también con sonido. Veamos de qué dinosaurio se trata. Como veis, toda la parte superior de su cuerpo parece estar acorazada. Por eso, ya sabemos que se trata de un Anquilosaurio. Como sabéis, también tenía varias púas en la parte de su cabeza. Es como si tuviese una armadura puesta. Era casi inquebrantable. Su piel era muy gruesa, por lo tanto, eso dificultaba mucho a los carnívoros para poder atacarle. Era un dinosaurio cuadrúpedo que andaba con sus cuatro patas. Y aunque no podemos verlo porque todavía está en el interior del huevo, también daba un gran coletazo defensivo. Tenía una bola o maza en la punta que agitaba de un lado hacia el otro para poder defenderse. Mirad, la figura también es blandita y me gusta sobre todo porque nos viene con algunos colores con tonos en bronce. Apaguemos las luces para ver cómo se ilumina. Seguimos descubriendo nuevos dinosaurios. Por aquí estoy viendo dos figuras bastante pequeñitas, pero son del mismo estilo. Como veis, estas figuras tienen sus ojos con efecto cristal. Eso es lo que más me gusta, puesto que podemos moverlas de derecha a izquierda y parece que nos sigue con la mirada. Pero en realidad tan solo es una ilusión óptica. Veamos las características de estos dos dinosaurios diferentes que nos han salido. Como veis, ambos son carnívoros, es decir, los dos se alimentan de carne. Vamos a echar un vistazo primero a este de aquí, que se trata del gran tiranosaurio rex, uno de los mayores depredadores que ha existido jamás en el planeta Tierra. Como veis, todavía no es demasiado grande, ya que tan solo es una cría. Parece que ha nacido hace muy poquito. Como veis, la figura también es articulada. Puede mover tanto las patas delanteras como las traseras. Ya nos damos cuenta que las traseras son mucho más grandes que las delanteras, que tan solo tenía dos dedos en cada una de ellas. Con la mandíbula cerrada ya podemos apreciar algunos de sus dientes afilados. El tiranosaurio rex tenía unos dientes que podían alcanzar aproximadamente unos 20 centímetros de largo. Impresionante. También tenían una larga cola. En la parte de abajo vemos algunos detalles de la figura. Veamos la siguiente. Nos viene en un color que me encanta. Se trata de un espinosaurio. Lo sabemos por la cresta de espinas que tiene en la zona dorsal. Sin embargo, esta cresta todavía no se ha desarrollado demasiado, ya que como comentaba, acaba de nacer de su huevo. El espinosaurio sí que tenía unas patas delanteras bastante largas y tres dedos en cada una de ellas. Esto le permitía andar tanto de forma bípeda como de forma cuadrúpeda. Además, era un excelente nadador. Le encantaba sumergirse en el agua en busca de alimento. También podía alcanzar aproximadamente unos 17 metros de longitud cuando alcanzaba su edad adulta. Otra característica curiosa es que su mandíbula era bastante larga y ancha, muy parecida a la forma de los actuales cocodrilos. Estas figuras sin duda me han gustado muchísimo. Vamos a dejarlas por aquí para continuar conociendo nuevos animales. Y tenemos uno muy diferente. Se trata de un jabalí. Me gusta porque es bastante blandita. Como veis, los jabalís están repletos de pelo. Este pelaje es bastante grueso y duro, de un color bastante oscuro. Como veis, podemos apreciar sus orejas en la parte superior, su hocico y los dos colmillos que salen de su boca. En la enciclopedia tenemos más información sobre el jabalí. Además, nos viene acompañado con esta fotografía que me encanta. Podemos verlo en libertad. Nos dice como información que la cría del jabalí recibe el nombre de jabato. Cada una de las madres puede tener en cada una de las camadas entre dos y seis jabatos. Además, algo muy interesante es que nos dice que cuando son pequeños y acaban de nacer, los jabatos son con la piel rayada. Es decir, no tienen este pelaje con este color, sino que son a rayas, normalmente de color marrón. Nos dice además que habitan en los bosques y que si nos vemos a un jabalí rayando con sus cuernos el suelo, tenemos que llevar cuidado porque se está preparando para atacar. Un jabalí adulto puede alcanzar aproximadamente unos 150 kilos. Pues dejamos por aquí a nuestro jabalí y continuamos con otro diferente. Ya tan solo nos quedan dos animales por conocer. Y en esta ocasión nos sale un gran dinosaurio. Se trata de un dinosaurio herbívoro. Quizás esta figura o este dinosaurio ya os suena. Es muy parecido al estegosaurio, aunque no se trata de un estegosaurio. Ahora veremos las principales diferencias. De momento nos damos cuenta que la figura es bastante grande. Es casi como dos de mis manos. También es blandita, por lo tanto, aunque no es articulada, sí que podemos mover su cola de un lado hacia el otro. Como veis, su cabeza es muy pequeña en comparación con el resto de su cuerpo, que además es muy llamativo. Este dinosaurio herbívoro, que se alimentaba de plantas, hojas y hierba, recibía el nombre de Kentrosaurus. Es de la familia del estegosaurio, pero como principal diferencia vemos que el Kentrosaurus tenía estos dos cuernos o grandes púas en los laterales. Además, sus placas óseas también estaban divididas en dos grandes hileras. Sin embargo, solo llegaban hasta esta parte de atrás. Es decir, toda su cola estaba repleta de grandes púas, mientras que el estegosaurio tan solo tenía cuatro púas en la parte de atrás. Al igual que el estegosaurio, el Kentrosaurus utilizaba todas estas púas para defenderse de los depredadores, agitando su cola de un lado hacia el otro. Habitó el planeta Tierra en el periodo jurásico, hace más de 155 millones de años. Una figura realmente impresionante. Sobre todo por las placas óseas y por las púas. Y ahora sí, continuamos con el último animal que nos queda. Y no podía ser otro animal que la Tortuga Laúz. También es súper blandito, aunque con una textura diferente a las anteriores figuras. Como veis, el interior está lleno tanto de aire como de bolitas de Orbeez, en color blanco. Como veis, las tortugas marinas tienen un caparazón mucho más aplanado y ancho que las tortugas de tierra. Además, en lugar de tener patas, tienen aletas para poder nadar a gran velocidad. Como veis, las aletas delanteras son mucho más grandes y anchas que las traseras. También tiene una pequeña cola. En la enciclopedia encontramos información sobre la mantarraya y también sobre la tortuga marina. También acompañado de una fotografía impresionante. Lo que más me gusta es que todas las fotografías son tomadas en libertad. Nos dice como dato curioso que una Tortuga Laúz puede alcanzar aproximadamente unos 800 kilos de peso y medir unos 2 metros y medio de largo. Además, nos dice que ellas viven en alta mar. Sin embargo, siempre tienen que aproximarse a las orillas de la playa, puesto que necesitan la playa para poder poner la puesta de huevos. Es decir, aunque habitan en la zona de grandes profundidades, suelen ir a la superficie terrestre para poner sus huevos y después se vuelven a marchar. Y ahora sí, hemos terminado con el vídeo de hoy. Aquí tenemos los animales diferentes que hemos conocido hoy. Si os ha gustado este vídeo y queréis saber más información sobre un montón de animales diferentes a estos, me podéis ayudar dándome un super like, una manita arriba y os invito a suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. De esta forma también me ayudáis a mí para que pueda seguir creando un montón de contenido gratuito para todos vosotros y vosotras. Y ahora sí, me despido. Nos vemos en el próximo vídeo con más animales impresionantes. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!